Música Bienvenidos a un capítulo más de Hola Mamá ¿Sabían que ser madre es una de las labores más importantes y uno de los privilegios más grandes que podemos tener como mujeres? Pero hay que tener pendiente algo, no solamente las mujeres podemos hacer parte de la educación de nuestros hijos también ustedes, los padres, los abuelos, los tíos, todo el círculo social los que rodean a nuestros pequeñitos y para todas estas personas es que precisamente van dirigidos estos 30 minutos de información las diversas temáticas que hoy trataremos en Hola Mamá así que esperamos que sean de gran utilidad estos útiles consejos Música Día a día los padres vivimos tratando de educar a nuestros hijos que se despierten con la mayor necesidad de ir a aprender, de ir al colegio que ellos sientan todo el amor posible por establecer sus normas desarrollarse académicamente y también en su manera profesional que vayan de la mano correctamente de cada uno de sus profesores nosotros debemos esforzarnos porque ellos quieran y deseen totalmente estudiar y aprender día a día muchas cosas experimentar, querer saber lo que no saben lo que no están acostumbrados a ver diariamente por eso nosotros siempre contamos con especialistas y como siempre nos ha colaborado la rectora de la institución Campus Pampuri donde tienen un método de enseñanza bastante activo y bastante creativo para todos los pequeños y ayudan y los incentivan también para que ellos quieran aprender y no se despeguen de una buena educación Doctora Luz Mari, nuevamente la saludamos, gracias por acompañarnos Muchas gracias a ustedes por la invitación Bueno doctora, día a día tenemos un recorrido bastante interesante con nuestros hijos muchas veces para levantarnos es un proceso para que ellos quieran venir a estudiar también es otro proceso ¿Cómo podemos lograr como padres que ellos empiecen desde que se despiertan quieran llegar a su colegio? Bueno, yo creo que una de las cosas es que no... siempre el entusiasmo que nosotros le ayudamos a poner a nuestros hijos para que ellos puedan lograr estar felices pero a veces la felicidad se vincula más con la satisfacción de un capricho y la felicidad está solamente, no es solamente con el que yo logre muchas cosas y que todo me sea placentero La felicidad también está dada es por aquello que yo alcanzo a lograr y con lo cual yo despierto como conocimiento de mí mismo No hay cosa más bella cuando los niños se dan cuenta de cuando ellos no logran algo y luego descubren y lo logran hacer ya el niño se siente muy contento Creo que una de las cosas más importantes es ayudarlos a que ellos vayan descubriendo y saboreando ese gusto por descubrir Bueno, nosotros debemos también intervenir en saber qué quieren nuestros hijos y qué quieren conocer más ¿Qué es lo que ustedes diagnostican acá en los pequeños? ¿Qué es lo que más les gusta experimentar? Mire, el niño por naturaleza es muy curioso El niño desea descubrir, el niño desea ir más allá Así que no hay digamos un estándar para decir a este le gusta más a este, no Pero en general lo que sí podemos decir es que el niño tiene una curiosidad grande por descubrir por mirar qué hay más allá Por esta razón nuestro trabajo es facilitar que el niño no pierda este deseo por aprender, por querer mirar qué está sucediendo Por eso desde pequeños hay que ofrecerles todas unas posibilidades para que ellos experimenten y las actividades van desarrolladas a ser mucho, muy, 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 muy experimentales Que el niño curiosidad, que el niño se unte, que el niño mire, que el niño destruya que el niño desbarate, que arme Por esta razón el niño cuando está pequeño Y pues cuando ya el niño está más grande en otro ciclo donde está aprendiendo ya lo formal pues que el niño empiece a investigar y a descubrir qué es lo que sucede Bueno y es importante también establecerles a ellos cómo pueden investigar de todas las maneras Últimamente ha disminuido ese interés de nuestros hijos por aprender, por leer, por ir a una biblioteca por estudiar, por conocer otras cosas ¿Por qué ha disminuido tanto? ¿Será por estos nuevos sistemas electrónicos, por las redes sociales por otras actividades que los pueden a ellos desubicar un poco? Sí, mira, por ejemplo, en este momento pues el Ministerio de Educación pues está haciendo toda una gran campaña para que los niños tomen el gusto por leer pero un niño que en su casa ni siquiera lee en el periódico pues mucho menos se va a involucrar a decir mire, mi papá lee porque todo es un modelaje los niños modelan de sus padres todo, todo, todo entonces si hay un hábito de lectura en la casa pues los niños van a leer les va a dar el gusto, van a adquirir el gusto por leer por ejemplo los niños desde pequeños tienen esta curiosidad cogen un libro y ya el simple hecho de ojear la revista de mirar y ya están haciendo una lectura de imágenes ahí empieza la lectura entonces muchas veces al niño se le compra un juguete muy caro pero no se le compra un libro se le compra, se van a un lugar donde por qué no un día también poder estamos tan todo el tiempo trabajando y le dedicamos mucho tiempo que llega el fin de semana y no le dedicamos aunque sea un momentico ir a una biblioteca que hay actividades interesantísimas lúdicas, interesantes que los padres pueden compartir con sus hijos esa es una de las pautas más importantes que tienen los papás que son el apoyo para la investigación de los niños cada papá si lee un libro y le dice oye hijo te invito a que me ayudes a comprender esta lectura vamos a las bibliotecas ahora las bibliotecas tienen espacios lúdicos para los niños que son interesantes y son gratis que es lo más importante así que si es por cuestión de bolsillo no debemos buscar ninguna porque excusas tenemos todo el tiempo como papás es importante que le ayudemos a nuestros hijos a tener cariño así que ya hemos hablado de si nosotros les damos un ejemplo ellos lo van a seguir de la mejor manera si nosotros les enseñamos a investigar más ellos van a tener esas ganas de investigar pero ¿qué otros métodos hay para que ellos le tengan cariño a estudiar? Mire, una de las cosas que el niño le coge el gusto a estudiar es cuando el niño aprende del error los niños cuando aprenden del error y se dan cuenta que el error no es lo que lo va a aplastar sino al contrario cuando se da cuenta que hay algo de lo cual él debe prestarle atención y de lo cual él se equivoca pero que él puede ir más allá el niño empieza a adquirir un gusto por aprender y por estudiar entonces quiere también compartir con sus compañeros de otra manera es cuando el niño comparte con los compañeros empieza a investigar empieza a hacer trabajos en grupo pero porque hay un interés también de que el otro le ayude y él también dar muchísimo para sus compañeros esta es una estrategia de que nosotros utilizamos muchísimo porque el niño se da cuenta que el otro también le ayuda a que conoce que conoce más del otro y que el otro también le ayuda a descubrir otras cosas es un trabajo en equipo que también ayudan hoy en día los colegios que otras pautas utilizan los colegios hoy en día para que los niños aprendan de una manera creativa creativa y se sientan también pues felices de estudiar y aprender cosas nuevas mira cuando el niño le encuentra el sentido a lo que hace y le encuentra el sentido para que la matemática para que la lectura para que la escritura la geografía la historia cuando le encuentra sentido a esto el niño empieza a encontrarle el gusto a esto por eso hay las actividades que se desarrollan dentro de la institución es a través de un tema por ejemplo ahorita los niños de primer grado en la parte de inglés la estrategia que utilizó la profesora es el chef entonces a la semana los niños están preparando recetas entonces han hecho sus gorros sus delantales entonces en clase ellos hacen una actividad de acuerdo al tema que se vaya a desarrollar y ese día se disfrazan de chef lo disfrutan lo bozan y aprenden entonces se divierten y aprenden y así es es como una estrategia también es una estrategia y un plan también que han armado para motivarlos y para que ellos se sientan capaces y puedan creer que van a establecer un rol importante no solamente en este momento sino cuando sean un poco más grandes ¿qué otro rol importante tenemos en ellos? porque otras instituciones utilizan premios y dan algunos incentivos cuando ellos desarrollan una actividad de manera excelente pues nosotros como premios digo que el mejor premio ¿cuál es? cuando yo encuentro la satisfacción de hacer algo entonces creo que más bien las propuestas que se hacen es para que el niño vaya desarrollando los proyectos que va realizando y luego invitamos a los padres de familia para que ellos puedan ver y sus alumnos sus hijos puedan exponer lo que ellos han aprendido se vuelven como los profesores así que yo creo que el mejor premio para ellos y un estímulo muy grande es saber que sus padres vienen a conocer lo que ellos han aprendido el resultado de sus proyectos yo creo que este es el mejor premio en esta institución para los niños la medalla yo creo que la mejor medalla es que su papá venga y se asombre de ver cuánto sabe su hijo ¿no? y eso es una cosa que a ellos sí los marca muchísimo y positivamente entonces siempre están como que ahora ¿qué vamos a hacer? dos palabras muy concretas para definir este tema del día de hoy valorar valorar todo lo que el hijo hace ¿y qué otra podemos ser de pronto sembradores de amor para ellos? creo que una de las cosas es creer en los hijos en lo que hace y esto pues para creer en sus hijos realmente es porque hay un amor de la cual pues yo deseo que mi hijo tenga todo lo mejor y que pueda descubrirse todo lo que es como persona ¿no? así es todos en casa recordemos confianza en nuestros hijos gracias doctora por acompañarnos y explotemos todo ese potencial que ellos tienen para que sean los mejores de todo el universo hola mamá el recomendado para hoy es venir con sus hijos y compartir un momento inolvidable en DiverCity en donde nosotros vamos a poder desarrollar competencias habilidades para la vida como la creatividad el trabajo en equipo los roles que son tan importantes y que DiverCity se ha encargado de que esto ayude mucho a los niños a imaginar a pensar a crear a innovar a hacer de cuenta de que están en un mundo diferente vengan a DiverCity acá vamos a trabajar con tus papás vamos a desarrollar la creatividad el conocer a sí mismo las competencias y habilidades que tenemos el poder ser capaz de comunicarnos asertivamente el trabajo a la frustración los sentimientos todo esto por medio de Lego Education y su mundo Lego Education porque son importantes y porque la organización mundial de la salud los está exigiendo porque estas competencias son las que en una vida profesional en una vida laboral nos van a llevar a ser exitosos ¿Qué es lo que se hace? Bueno en DiverCity vamos a encontrar todo lo que son el juego de roles mucho tiene que ver con lo que hacemos Lego Education roles como el liderazgo el trabajo en equipo la parte de qué papel desempeñamos en la sociedad y qué queremos ser en el futuro igualmente también trabajamos cómo queremos que sea el futuro de nuestro país de nuestro barrio de nuestra población porque gracias a nuestras actividades y a nuestros roles vamos a apoyar a que esto sea realidad en DiverCity tenemos roles como el de bombero el policía el astronauta roles que aportan a la sociedad aportan a una mejor comunidad entonces aquí podemos encontrar qué actividades podemos hacer qué actividades y cómo vamos a responder a las actividades que en día a día nosotros vemos en la sociedad tenemos el respeto los valores el por qué debo respetar a una persona por ejemplo cuando voy a un restaurante cuál es el papel que juega esta persona y por qué debemos tratarla con respeto con amistad entonces vamos a aprender a ser una persona íntegra e individual acá vamos a poder compartir en familia pero también vamos a poder compartir lo que es el ser como individuo tomar decisiones entonces acá vamos a tomar la decisión en qué actividad quiero integrarme qué actividad o qué rol quiero desempeñarme de esta manera el niño puede tomar decisiones puede tomar la decisión de si voy a ser tendero si voy a ser mesero si voy a ser un cliente entonces es muy importante lo que son competencias ciudadanas el por qué debo esperar que el semáforo cambie para poder cruzar entonces acá vamos a poder desenvolvernos como sociedad y como personas para poder aportarle un granito de arena a la sociedad y los niños los niños son el futuro de nuestro país gracias a ellos vamos a tener una mejor cultura ciudadana en el futuro y en DiverCity que es una ciudad de otro mundo lo podemos hacer bueno desde Lego Education nosotros manejamos todo un proceso metodológico pues porque somos educativos en donde el niño tiene la opción de crear al final pero después de un conectarse con una película o con una actividad ponemos retos ponemos actividades donde vamos a desarrollar su pensamiento creativo acá no se trata de sigamos unas instrucciones nomás acá se trata de que vamos a seguir un modelo pero el último siempre vamos a crear después de comprender lo que ya hicimos de eso se trata Lego Education de la comprensión del desarrollo del pensamiento crítico creativo del poder compartir con un compañero con un amigo y poder entre los dos hacer algo más grande en conjunto recuerden el límite es la imaginación y desde Lego Education podemos hacer todo lo que nosotros queramos tenemos tres grandes momentos en DiverCity donde vamos a crear a innovar vamos a hacer la parte de construir todo esto en pro de una innovación de que seamos futuros inventores de que nosotros podamos crear todo lo que nuestra imaginación lo permita lo más importante de esto mamitas es que en DiverCity este espacio el mundo Lego Education fue creado para que ustedes puedan compartir con ellos en este espacio ustedes van a poder compartir con sus hijos las diferentes actividades en las demás atracciones ellos tienen que hacer nuestras actividades individuales acá en este espacio van a poder conocer un poco más a sus hijos cómo se desenvuelven en otros entornos cómo trabajan en equipo qué competencias y habilidades y destrezas tienen ellos y así mismo conocer un poco más sobre en qué son buenos para el futuro acá también vamos a poder hacer actividades guiadas en donde ustedes pueden interactuar con ellos así mismo la idea es que el niño vaya explotando todo su potencial cierto vaya creando todo con un seguimiento nosotros desde que ellos nacen hasta prácticamente cuando son adultos siempre estamos en compañía siempre los estamos apoyando acompañando y esto es un apoyo importante para el manejo de la frustración de los sentimientos para que ellos sientan que lo que están haciendo es importante para nosotros para que ellos sientan que el aporte que están haciendo es importante para su sociedad en DiverCity que es una ciudad de otro mundo ustedes van a poder encontrar este espacio allí van a poder compartir en familia pueden compartir ellos también individualmente y pueden ver y observar cómo se comportan sus hijos en otros ámbitos que no nos vemos en el próximo video Hola mamá, qué bueno que nos encontramos de nuevo. Hoy te quiero hablar de un tema que sé te va a interesar, la depresión infantil. ¿Has oído hablar de ella? Hoy te voy a hablar de más detalles que sé te van a servir y te van a ser de gran utilidad. Anteriormente, alrededor de los años 70 y 80, se consideraba que los niños no se deprimían, que la infancia era la mejor época de la vida o que la infancia era sinónimo de felicidad. Eso ya está reconsiderado y se ha comprobado en estos momentos que así no es. ¿Por qué? Porque los niños también se deprimen, los niños también sufren y muchos niños viven grandes episodios de amargura dentro del sistema familiar sin que nadie se dé cuenta. ¿Te preguntarás si tu hijo o alguno de los tuyos es un niño deprimido? Hoy te voy a decir cómo identificarlo. La primera causa que tiene el niño con depresión es que es un niño irritable. Cuando los adultos nos deprimimos, sabemos que estamos deprimidos. Cuando el niño se deprime, no entiende ni sabe que está deprimido. Esto lleva a que el niño se irrite, se moleste, se ofusque, siempre esté inconforme, siempre esté haciendo caras de mal genio. Generalmente las personas no entienden que esto es un síntoma depresivo y piensan que el niño es de mal genio, incluso le ponen apodos o se burlan del mal genio del niño. Es importante que sepas que hay una gran diferencia entre la tristeza y la depresión. La tristeza todo la hemos experimentado y es consecuencia de una situación X que nos pasó y nos duele. Pero es transitoria. Quiere decir que podemos estar triste unas horas, un momento o máximo un día. La depresión, a diferencia, es prolongada y se caracteriza por episodios de dolor y tristeza profunda en la que parece que la persona no va a salir de ahí. El niño que se deprime se irrita mucho porque no entiende qué le pasa. Está muy molesto y no puede ubicar la depresión en una parte del cuerpo. Eso es otro síntoma. El niño con depresión tiene muchas quejas somáticas. Quiere decir que trata de ubicar la depresión en alguna parte del cuerpo. Entonces este niño dice que le duele mucho el estómago, la cabeza, los pies, la espalda, pero en realidad no hay una enfermedad base que justifique esto. Se queja mucho de una supuesta enfermedad que no existe. Este es otro síntoma depresivo. También en su aspecto. Tú sabes, mamá, que un niño cuando es feliz se nota. Le brillan los ojos, se ríe mucho, se mueve mucho, molesta, hace bromas, es inquieto, pide cosas. El niño depresivo tiene un aspecto facial triste. Quiere decir que su mirada es baja, que su expresión, que no sonríe, que su mirada es triste, que no tiene ese brillo que tienen los niños. Quiere decir que en la cara se le nota. Otra cosa es que los niños siempre quieren jugar o hacer cosas. El niño con depresión simplemente no quiere hacer nada. Siempre está cansado, molesto, desmotivado, muy aburrido. Nada le interesa. Todo lo que anteriormente le interesaba, ya no le interesa. Si anteriormente le gustaba comer helados, ahora no le gustan los helados. Y eso no lo motiva. Si anteriormente le gustaba salir a jugar, ya no le gusta salir a jugar. O ya ni siquiera se motiva con otros niños. Esto es una característica muy importante. También tienen llanto fácil. Quiere decir que tienen explosiones de llanto o de ira con mucha facilidad. Es un niño que entra en la inseguridad y la desconfianza. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, si el niño le gustaba decir poesías, canciones, bailar, hacer presentaciones, ya no lo puede hacer porque se siente muy inseguro. Incluso de hablar frente al salón de clase. De hablarle a sus profesores o a sus amigos. Incluso de hablarle a sus propios padres o familiares. Está muy inseguro. La inseguridad y la desconfianza empiezan a ser parte de su sistema de vida. Antes de correr a buscar un especialista o de contarle a toda la familia que tú crees que tu hijo está deprimido o que hay un niño deprimido, hay que hablar con ellos. Es la señal de prevención más importante. Preguntarles qué pasa, qué sienten, por qué están tan diferentes, por qué tienen esos cambios. Es importante observar. Algunas veces la depresión es síntoma o consecuencia de otros problemas que están pasando en casa. Por ejemplo, la alta exigencia de los papás. Todos los papás quieren que sus hijos sean brillantes, que ganen medallas, que siempre tengan 10 en el colegio, que sean el número uno. Los papás con alta exigencia en los hogares donde se tienen altos estándares para el rendimiento hace que estos niños vivan en una constante presión y se depriman con mucha facilidad ante las situaciones adversas de la vida. También la ausencia de algunos de los papás por trabajo o por qué los papás simplemente no tienen tanto tiempo para ellos. Espero que estos consejos te hayan sido útiles. Hemos recibido muchas observaciones y enseñanzas de los especialistas, expertos en salud, psicólogos para el cuidado y protección de nuestros hijos. Así que día a día debemos preocuparnos por ellos con mucho amor como es la misión que nos ha enseñado Dios. Los esperamos en un próximo capítulo. No olviden que si tienen alguna inquietud pueden contactarnos en nuestro Facebook Hola Mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!